Se tante algo ayer Como si se vuelan a mi Hay mojata en ese sonso Ay como hay de Alonso Será el seguro y de mi Al tiempo mi recano Hay tu bala de yucune Otro tu oye agarrame Dependente a tu moja Después de mi te van a A mi tu seiste jefe Oye cuando me vives Así me voy a solucionar Música Te cobalare cuidado Malare me he fiado A un fey Se trampeas Música 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 Música